Miren nomás, así quedaron las papitas Miren, tu tortillita de harina Puro estilo rancho señores, miren 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 Saludos, saludos amigos, amigas ¿Cómo están? Aquí hoy se nos ocurrió hacer Un desayuno pero papitas O sea, unas papitas guisadas Con cebolla, jitomate, serranito Aquí está lo que usé Miren, dos, cuatro, seis, siete Papas en cuadritos Un jitomate, un serrano Y una cebolla y le vamos a poner Tres huevitos a la mitad de las papas La mitad Las puras papas guisadas Con, pero a la mitad de las papas Ahí lo van a ver en el video Le vamos a echar sus huevitos Porque a mi no le gusta Se une el huevito con las papitas Pero, pero si La mitad de papas para ella Y la mitad de papas para nosotros Con huevo Y le vamos a echar pura sal señores Mira, voy a guisar primero las papas Que ya tengo aquí la cazuela Con el aceite Ahí están, aceite de aguacate Le echan bastantesito aceite Para que no se les peguen Para que no se desparacen las papitas Le voy a echar un poquito más Para que no se desparacen Entonces, que queden bien como Como doraditas Para que Ya después echamos la cebolla El serrano Y el tomate a la última Y los huevitos Voy a esperar que se caliente Un poquito más A ver, vamos a ver Como está Ahí está Miren Con mucha aceite Ya cuando están guisadas Entonces lo que vamos a hacer Las vamos a menir Para que Para que se Como se dice Se embarren de aceitita Y no se peguen Tuve que cambiar la olla Por esta otra Porque se me estaban pegando Las papitas Entonces en esta si No se están pegando Miren Así debe de quedar Mirad Que viera Que cambié la olla Pero aquí Van a estar Las papitas Estilo severiano Guisadas Con jitomate Cebollita Serranito Y unos huevitos Como pueden ver Miren Ya están cafecitas Si las miran Pues ahí Le vamos a echar La cebollita Con el serranito Para que se vaya guisando Pues me queda bien sabroso Señores Lástima Hoy no tenemos Fijoles Esto fue De repente No tenemos Fijoles hoy Pero hoy nomás Se echa la Se echa la La cebollita Y se guisa Y vamos a esperar Que esté todo bien guisadito Y luego sigue El jitomate Ya he dicho Que es un jitomate Yo creo que le voy a echar Uno más Van a ser dos Se me hace muy poquito Voy a echar dos jitomates Lo voy a agregar A la lista Aquí están Las papitas Vamos a echar Solo al gusto Una mañadita Miren Ahí se ve El aceite El aceite No tiene mucho aceite Se miró Que se tenía Pero no Ahí quedó bien Pues aceite Al gusto Señores Señores Como ya están Un poquito guisaditas Vamos a echarle Su jitomate Le agregué Un jitomate más Que son dos Un poco de sal De echar jitomate Yo no más Que es un grado De papas Pues hasta que esté Bien guisado El jitomate También Ahí están las papitas Vamos a comer Unas ricas papitas Con tortilla No más Ahora no hay frijoles Por eso estoy poniendo Los jitomate Ahora mismo Ya le vamos a dejar Guisando Por otro ratito Es rato Del proceso No es mucho No es que Que no queden guisaditas Dejen ver Como queda de sal Bueno Aquí ya tenemos Las papitas listas Miren Voy a apartar La mitad Sin huevo Y la otra mitad Con huevo Cuando tiene A nadie Que no le gusta El huevo Pues No se lo mezclan Ven Que No se le sale Al gusto Que es bonito A ver Que no sabe Es normal Aquí ya estamos Disculpando Las papitas Jenny Morro Un huevito Con Papas Pin con Papas Es normal La pegadura La pegadura Vieron Que es rápida Y fácil Pues Ahorita Lo que vamos Nos lo vamos A preparar Con unas Tortillitas De harina De chilito Un pedacito De aguacate Ya está Que se quede Bien Cocinadito Las papitas Miren Pues ahí están Las papitas Con huevo Papitas Regulares Y salas En jitomate Y cebolla Ricas Y fáciles Aquí están Las tortillitas Vamos a preparar Los platillos Es más Teculada Más Quieto Un saludo Para todos Mis amigos De Argentina Que me apoyan Por allá Bendiciones Para todos Bueno Esto ya está Ya nomás Vamos a preparar Las tortillas Ok Aquí nos vamos A preparar Los platillos Este es el huevito Con papas Y este De las papas Miren nomás Huevito Con papas Ahí están Ahí están Hoy no tenemos Frijoles Así quedaron Así quedaron Vamos a hacerle Su salsita Su salsita roja Miren Ay Está a pechar lumbre Miren nomás Mmm Ok Está a pechar lumbre Las tortillitas De harina Miren Vamos a hacerlas Así Tortillitas De harina Así Unos huevitos Con papas Y papas Fiertas De jitomate Y cebolla Eso es lo que vamos A desayunar No tenemos Frijoles Pero miren Que sabroso Se miran Páseles de hacer Ahí se los recomendamos Y bendiciones Para todos Que Dios nos los cuide Gracias por el apoyo Suscríbanse Y háganle Clic a la campanita Por favor Si quieren Adiós Miren nomás Así quedaron Las papitas Mmm Miren Tu tortillita De harina Puro estilo rancho Señores Miren Mmm Allá no había Tenedores En el rancho Puro así Con la tortillita Así Miren Estaban bien ricos Bien sabrosos Mmm Quedó bien sabroso Te los recomiendo Bendiciones Miren 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 Miren